Hola, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de la radionovela de Porfirio Cadena, El Resucitado. Espero que lo disfrutes. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos capítulos. Silencio. Arriba las manos. No se muevan, Aiden. ¿Quién es usted? Soy Porfirio Cadena. ¿Porfirio Cadena? Me creíban muerto, ¿verdad? Lo creyeron, macotierna, pero se han equivocado. Vive Porfirio Cadena, alias del resucitado. El resucitado no ha muerto Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Vuelve a sus inexpugnables madrigueras de la sierra del Guajuco en esta nueva serie campirana del escritor dorteño don Rosendo Ocaña. Yo no he hablado con Pilar. No la he visto, señor. Bueno, porque nomás a ti te dije que estaba en la estación de San Rafael y que me había disfrazado como yo lo hago luego. Y como Pilar es una vieja traidora que siempre ha tratado de amolarme, pues pensé que tú se lo hubieras dicho sin querer o que te hubiera oído cuando se lo decías a otra persona. A Rotila, por ejemplo, mijo. Yo se lo dije a la policía, señor. ¿Le... ¿Le dijites qué? Lo que usted me dijo por teléfono al despedirse. Que estaba en la estación del ferrocarril en San Rafael y que andaba disfrazado como un anciano. ¿A quién se lo dijites? Al coronel Reyes. Unos momentos antes, el coronel había estado en mi cuarto buscándole a usted. Y me contó lo que hizo con Vicenta. Que la engañó, haciéndola creer que se había casado con ella. Esto me llenó de indignación. Y cuando usted me telefonó, a mi vez llamé al coronel y se lo dije todo. ¿Denunciándome? Sí, señor. ¿Entregándome? Sí. Me dan ganas de... Pégueme. ¿Por qué no me pega? ¿No iba a levantar la mano para pegarme? Nunca pensé que un hijo mío, que el único hijo que tengo, salía un traidor. Yo no soy un traidor. Raicionaste a tu padre. No es mi padre. Sí, soy tu padre. Una cosa es que no te guste como tu padre, porque soy el bandido Porfirio Cadena. Y otra que no te haya engendrado en una mujer. Y no te voy a pegar, no te voy a maltratar con mis manos. Pero si no te vas inmediatamente de mi presencia, saco la pistola y te mato. No, hágalo. ¿Por qué no lo hace? Así como mató a mi abuela y a mi madre, saque su pistola y mátenme a mí también. Para que sea coronada su obra de bandido y asesino. Eso es lo que quieres. O sea, en sí la será. No, Porfirio. ¡No! Eso mismo. Como quiera que sea ella, Porfirio. Mete esa pistola. Vétela, por el amor de Dios. Si me quieres, Porfirio. Si de veras me quieres, como yo te quiero. Guardes arma que indebidamente sacates en contra de tu hijo. Sí. La policía puede buscarme aquí en un rato más. Entonces, vámonos, Vicenta. Cuando quieras. Perdona todas las molestias que te hemos dado, Rutila. No hay cuidado. Adiós. Llora. Llora lo que le has hecho a tu padre del dichado. Para que Porfirio haya hecho lo que haya hecho con Vicenta. Tú no tenías ningún derecho para denunciarlo a la policía, Alejandro. ¿Qué tal si lo matan? ¿Hubieras cargado sobre tu conciencia ese pecado? Él no es un santo. Recuerda que mató a mi abuela a balazos. Y fue la causa de que muriera trágicamente mi madre. Tú conoces esa historia, Rutila. Sí. Yo conozco esa historia. Y tú también, porque te la han dicho muchas veces. Pero tu abuela no era tu abuela cuando Porfirio la mató a tiros. Era una mujer que vivía con él. En ese tiempo vino Ana María, tu mamá que estaba estudiando en un colegio de la capital. Y ella se metió con Porfirio, sin importarle que él estuviera relacionado con su mamá. Y la misma Ana María fue la causa de que Porfirio matara a tu abuela. Luego Porfirio quiso dejarla. Pero ella lo siguió. Y al quererse subir al mismo tren de carga que coyoteaba Porfirio, se cayó y se mató. Y todo eso, Alejandro, manquequeras de esculparte con ello, no te faculta para que haigas traicionado a tu padre. Lo hice sinceramente, Rutila. Tal vez obré bajo una impresión de violencia. Pero lo hice porque lo sentí. Ya está hecho y no hay enmienda posible. Porfirio y yo no volveremos a verlo desde ahora. Él se marcha muy lejos. Y yo me quedo aquí en Monterrey. Y yo he pensado volver al otro lado, donde tengo algunos intereses. Te deseo suerte. Y yo a ti. Adiós. Adiós. Nunca se han querido ellos. Nunca se han visto como padre e hijo. Todavía Porfirio le dice, mi hijo. Pero este condenado no más. Señor y señor y Porfirio. Pero yo nunca he oído que le diga padre o que le diga mi apá. ¿Pues qué es eso? Pero si nos vamos en un autobús. Te reconocen y te agarran, Porfirio. Vamos a arrojarle, Vicenta. Yo quiero irme de Monterrey cuanto antes. Y nos vamos en uno de esos autobuses. Toma esta pistola. Escóndetela. ¿Y tú? Yo traigo aquí otra. Aquí me aguardas mientras voy a sacar los boletos a ese autobús. Es mejor que me miren a mí solo. No te muevas de aquí. No. Ten cuidado. Ese es Porfirio, jefe. Mírelo. ¿Va para la ventanilla de boletos? Sí. Anda y pídeles auxilio a los policías que dejamos en la patrulla, Merla. Mientras tanto yo los detengo. ¿Usted solo? Sí. Si no se rinde, lo mato. Anda por los otros que están en la patrulla. Pronto, Merla. Sí, jefe. Tenga cuidado. No hubiéramos dejado la patrulla tan lejos. Pero el jefe dijo que así estaba bien para no meter mucho escándalo. Y a donde manda capitán pues no gobierna marinero. Algún día seré yo el jefe para dar las órdenes yo. ¿Quién viene caminando detrás de mí? Hay unos pasos. ¿Será? ¡Párese! ¿Qué? No se mueva, pelado. Le tengo puesta la pistola en el espinazo. Arrímesela, pader. Y no trate de sacar su pistola porque la fleago. Eres Vicente, ¿verdad? No le importa. Aquí se va a quedar junto a la padeer. Pa' que no nos estorbe, amigo. Encina. Este viejo montado ya no puede molestar a Porfirio. Ahora voy a ver al otro. El coronel Reyes quería evitar el escándalo en la estación de autobuses. Y estando seguro de que al momento volvería su ayudante con los refuerzos de la patrulla, se fue detrás de Porfirio. Y solo le habló cuando iban aproximándose a la ventanilla de los boletos. No hagas ningún movimiento, Porfirio. Porque tengo lista mi pistola para matarte. Pero no quiero espantar a todas estas personas. Camínale hacia la izquierda. Y cuidado con tratar de sacar el arma. Te desarmaremos en la patrulla. Camínale sin hacer aspaviento alguno. Sí, señor. Sería inútil que quisieras resistir, Porfirio. Tengo tres hombres en la patrulla. Y Merla ya fue por ellos. Es mejor que te resignes. ¿Qué quiere que le diga? ¿No? ¿Qué pasará con Merla? Ya debería venir con los otros. Ese tonto es muy capaz de haber rodeado por el otro extremo. ¡Párese! ¡Párese! ¿Qué? Saque la mano esa que lleva en la bolsa del saco. ¡Sáquela! Si no queda que dispara y lo mate por detrás. ¡Vicenta! Y lo siento mucho, señor. Pero aquí se va a quedar un buen rato. ¡Venga! Bien hecho, Vicenta. Bien hecho. Me felicito de haberte dado esa pistola. Vámonos de aquí, porque Merla fue a pedirle auxilio a la patrulla. No te preocupes por Merla. ¿Lo viste? Lo dejé tirado también ahí a la vuelta. Con un matacanazo en la cabeza. Yo creo que nomás serás chula, mi vida, pero estoy viendo que también eres lista y valiente. No te mandé a que fueras por los refuerzos a la patrulla, Merla. Pues a eso iba, jefe. Pero de pronto sentí que alguien caminaba detrás de mí. Y antes de que volteara a ver, yo metería una pistola en la espina dorsal, jefe. ¿Quién? ¿La vieja? ¿Cuál vieja? Pues Vicenta, jefe. La vieja es que anda con Porfirio. Me puso la pistola en la espalda. Me obligó a que caminara hasta la pared. Y luego me dio un pistoletazo en la cabeza. ¡Una mujer, Merla! ¿Y a usted quién le pegó? Pero a mí me pegó por la espalda, Merla. ¿Y cree que a mí me pegó por un lado? Pues, no le digo que me puso la pistola en la espina dorsal. Y tan pronto como estuve junto a la pared, pues me golpeó en el cráneo con la misma pistola. Esto es vergonzoso, Merla. Pero más para usted, jefe. ¡Para los dos! Yo digo que más para usted, jefe. Porque usted es el jefe. Y usted da las órdenes. Si hubiéramos estado juntos. Si no me hubiera mandado en busca de la patrulla, que era como mandarme a la... ¡Merla! ¡A la oscuridad, jefe! Entonces, hubiéramos estado juntos y hubiéramos sido dos. Y esa muchacha no nos hubiera hecho nada, jefe. ¿Quieres decir que yo tuve la culpa de este fracaso? Jefe, pues... Está bien, está bien. Todos los humanos podemos equivocarnos. Lo que te suplico es que esto no lo sepan los periódicos. Porque van a decir que una muchacha ignorante, una mocosa paya, nos eliminó a los dos. Por mí no sabrán nada los reporteros, jefe. No se preocupe por eso. Estamos solos. Nadie ha escuchado nuestra conversación. Y por lo tanto, nadie sabe nada. Y esto queda entre nosotros. Buenas noches. Señora Pilar, ¿por qué ha hecho usted su campamento de estas oficinas? ¡Cierre esa puerta! Sí, señor. Pero cuando le ordeno que cierre esa puerta, es para que se vaya, para que se quede allá afuera. ¡Lárguese de aquí, señora Pilar, inmediatamente! ¿Y Vicenta? ¿Cómo sé lo que ha sido de Vicenta? Y como si fuera poco el asco de su presencia, señora Pilar. ¿Se atreve usted a nombrar en mi presencia esa muchacha insolente que tuvo la osadía de golpearnos a los dos cuando... Jefe, este... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya sé! La mujer de quien estaban hablando ahorita que yo estaba pegada a la puerta, es Vicenta. Y les pegó. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué barbaridad! Usted no haga comentarios sobre este asunto, señora Pilar. Y ya le dije que se vaya de aquí inmediatamente. Y voy a llamar al sargento de la guardia para que la eche. No, 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 no es necesario, señor coronel. Yo me voy solita y por mi propia voluntad. Un momento. Tenga la bondad de esperar un momento, señora Pilar. ¡Que se vaya! Jefe... ¡Que se vaya! Esta es una vieja chismosa. Y como yo, que usted no quiere que lo sepan los periódicos, usted no es capaz de correr inmediatamente a decírselos. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué comes que adivinas, Merla? Eh, lo más prudente, jefe, es dejarla encerrada aquí mismo, hasta que pase todo esto. ¡Encerrarme a mí, desgraciado! Aquí no viene usted a lanzar gritos e imprecaciones, señora Pilar. ¿Y por qué me van a encerrar a mí? Vamos a ver. ¿Qué delito he cometido yo para que este triste velador, porque no llega ni a agendarme, diga que me dejen encerrada? La vamos a encerrar a usted, señora Pilar, por este escandalito precisamente, nada menos que en el despacho de un funcionario de policía. Y también, por hebra y escandalosa, faltas a la moral, insultos a la autoridad y allanamiento de morada. Oiga, ¿cuál morada he allanado yo, hablador? ¿Esta? Esta no es ninguna morada. Esta es una oficina pública sostenida por el pueblo y por la ayuda de los vecinos. ¡No sé, usted gacho! ¿A quién le ha dicho usted gacho? ¿A mí o a mi jefe? A los dos, para acabar pronto. Bueno, muy bien. Pues la voy a dejar aquí encerrada, señora Pilar, por haberle faltado el respeto al señor coronel José Reyes, jefe titular del servicio secreto. ¡Camínele! 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 ¡Oígame! ¡No, no! ¡Déjeme! ¡Esta es mi desgracia! ¡No me reenfuje! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Mira, Tejas, a la única persona que le podemos sacar dinero para alargarnos al diablo es a esta vieja Rutila. ¿Por qué lo tiene? Y porque si a una mujer no le podemos desplomar, pues ya te haría de Dios que no salimos para nada. ¿Y aquí vive? ¿Qué? ¿Ya se te olvidó? Ah, pues de veras. Bueno, pues vamos a tocar. Ya meternos antes de que nos dé con la puerta a las narices. Sí. La amenazamos con las pistolas. Sí. Y para no mandarnos mucho, le pidemos mil pesos. Sí. ¿Mil pesos? ¿Mil pesos? ¿Para qué sirven? ¡Yo sé lo que hago, hombre! Si le pidemos cinco mil o diez mil, se hace otro enredo como el de la otra vez pasada. Y lo que queremos es irnos de Monterrey. Y con mil pesos tenemos, hombre. Bueno, bueno. Pues tú sabes lo que haces. Sí, señor. Mira, yo voy a tocar. Cuando yo diga que quién es, tú fíjese la voz y le dices que es el de la verdura. ¿Eh? Porque aquí todos los días le entrego un verdulero, ¿eh? No te guste para otra cosa, monterrey. Cállate, hombre. Bueno, bueno, sopas, sopas. Bueno, tócale. Yo estoy listo. ¡Cállate! ¿Quién es? La verdura, Marisandita. Chile verde, cebolla y tomate colorado. Hay plántanos y traigo el mejor aguacate de Gilder. ¡Ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno! ¿Quieres que reconozcan tu voz? ¿Qué? ¡No cierre la puerta! ¡No cierre la puerta! Déjenos entrar o se la lleva Gesta. ¡Arriba las manos! ¡Nayden se mueva porque se muere! ¿Quién es usted? Soy Porfirio Cadena. Porfirio Cadena. Gracias.